Amigos y amigas confinados, quiero cantaros cuál ha sido el resumen de nuestra vida durante las últimas semanas. Me imagino que os sonará. Va por vosotros. Tengo mi vida hecha una pena desde que en cuarentena me tuve que poner junto al almuerzo con la cena, la noche con la siesta, el vino y el café. He cambiado el traje de chaqueta por una vaporeta y un cubo de fregán. Ya teletrabajo con el pijama debajo, mientras paso la mopa por la sala de estar. No cuento los días por horas, sino por lavadoras, que luego hay que vender. Y en mi casa, que nunca fue un palacio, he montado un gimnasio donde puedo correr. La cocina, que es lo que más me anima, ha terminado siendo el plato de Masterchef. Quiero que esto se acabe pronto y no sé si finalmente lo voy a poder aguantar. Quiero salir, no puedo, a pasear sin perro. Quiero bailar de nuevo, pero a menos de un metro. Tocarnos como antes, pero esta vez o antes. Besarnos la vejilla, pero sin mascarilla. Ahora todo es una rutina, puede que me deprima, que siempre sea igual. Y a las ocho, con todo el vecindario, aplaudo al sanitario, que es quien nos va a curar. Y espero con paciencia, a que llegue la hora de la videoconferencia, para poder brindar. He conocido la fiesta online con una resaca virtual. Quiero salir, no puedo, a pasear sin perro. Quiero bailar de nuevo, pero a menos de un metro. Tocarnos como antes, pero esta vez o antes. Besarnos la vejilla, pero sin mascarilla. Quiero salir, no puedo, porque no tengo perro. Quiero bailar como antes, pero esta vez o antes. Tocarnos la vejilla, pero sin mascarilla. Amigos, va por ustedes.